El plan de la élite es cuatrienal. Mientras todos hablan de la Agenda 2030 o el Foro de Davos, todo se nos vendió en las Olimpiadas. Y todos nosotros lo aceptamos. Los Juegos Olímpicos se han utilizado como una plataforma para promover ideologías. La consolidación del dogma fundamentalista olímpico El olimpismo es una filosofía de vida. Fundamentos doctrinales, la práctica del deporte es un derecho humano. El Comité Olímpico Internacional quiere emular toda constitución, toda soberanía nacional y estar por encima de las mismas. El objetivo del movimiento olímpico es contribuir a la construcción de un mundo pacífico y mejor, educando a la juventud a través del deporte practicado sin discriminación de ningún tipo. Pero, ¿qué significa discriminación para el Comité Olímpico? Será fomentar y promover las ideologías que imperan en la actualidad. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Brigian. Vamos a hablar de estos grupos de poder que nos marcan la agenda. Como el deporte es una actividad de la sociedad, las organizaciones deportivas en el seno del movimiento olímpico tendrán los derechos y obligaciones de accionar y autorizar correspondientemente en los controles y la gobernanza del mismo. O sea, es una entidad autártica. El movimiento olímpico demarca agenda. Demetió el cambio climático. El indigenismo. La paz con el último y con el único planeta. Los brasileños, los que siguen a los brasileños ahora empiezan a manipular, la ideología de género, la ideología de género, el final de la propiedad privada. Pero por sobre todo, el fin de la propiedad privada. Se ven los ocupas. Ocupación de la propiedad. Ocupación de la propiedad. Hay que ver más un poco la agenda cuatrienal olímpica y todos hablando del receteo y reinicio y todos hablando del 2030 de Davos, cuando todo está basado cada cuatro años en una agenda que la gente ya la tiene asumida. La Alemania nazi quiso retratar al Partido Nacional Socialista como benévolo y amante de la paz cuando Berlín fue sede de los Juegos de 1936. Durante el periodo de entreguerras de los años 1920 y 1930, las organizaciones comunistas y socialistas de varios países, trataron de contrarrestar lo que llamaron las Olimpiadas Burguesas creando las Olimpiadas Obreras. Para 1956, los soviéticos ya se habían convertido en una superpotencia deportiva y al hacerlo se aprovecharon de la publicidad obtenida al ganar en los Juegos Olímpicos.